Cuando Fairy Tail terminó y quedó la apreciación, el final fue muy malo, muchas veces escuché o leí, esto fue así porque Mashima tiene en mente otro manga, otro proyecto, con el tiempo supe que dicho proyecto era un manga nuevo llamado Eden Zero. En ese momento, aparte del shock de ver a una mina similar a Lucy, a un prota similar a Natsu y una Erza en portada, dije, démosle una oportunidad, vámonos al espacio, ¿qué más da? Así es como comenzó mi aventura con Eden Zero, una historia espacial, una aventura de Shiki y Rebeca en busca de madre, madre o la Okazan o como quieran decirle. Ahora, ¿me gustó? Sí, creo que es una historia que empieza con un aire renovado e ideas nuevas y parecía que el manga había tomado lo mejor de Rave Master y lo mejor de Fairy Tail y lo estaba plasmando en este nuevo manga. De hecho, el mismo autor menciona que Eden Zero a la hora de trabajar es una combinación del estilo de trabajo de ambos mangas. Es decir, es cierto que Mashima tiene la historia de Eden Zero planeada desde el inicio, pero al mismo tiempo no es tan así, o más bien lo que tiene planeado es el marco argumental de la obra, la estructura del edificio, pero le falta luego poner los muebles, las luces y las puertas, y ahí es cuando entró con lo que hacía en Fairy Tail, que era a grandes rasgos ir resolviendo cosas sobre la marcha. Ahora, ¿eso está mal? No, hasta cierto punto le pasa a casi todos los autores, sin embargo, si hay algo que huele mal aquí es que a veces Eden Zero tiene muy pocas cosas suyas. Digo, lo bueno es muy similar a lo bueno que tenía Rave Master y lo malo es muy pero muy similar a lo de Fairy Tail. Personalmente creo que Mashima se acostumbró mucho o se mal acostumbró en Fairy Tail a simplificar las cosas y creo que ese es el gran problema de Eden Zero y lo que termina haciendo que muchas cosas que construye no tengan sustancia. El problema de Eden Zero es que se construye una cama pero el autor prefiere dormir en el piso porque le da flojera abrir las sábanas para meterse en la puta cama, literal. Y sé que alguno dirá que ahora están apurando a Mashima pero esto viene desde Belial Gore, el arco que está terminando recién en el anime y que es construir un arco más o menos bien y luego como que al mangaka le da flojera desarrollar el arco. Como que todo lo que construyó le va a tomar mucho tiempo desarrollarlo así que mejor en vez de construir la muerte de Witch pues la matamos y decimos que es la mami de la Eden Zero para que los fans se coman esto con papas y mostaza y lloren por su muerte. Se crea una situación límite en la que Rebecca está atrapada con una bomba en un juego, juego que no es algo súper complejo pero que puede llegar a ser interesante si se le da más tiempo pero... Y si mejor en vez de desarrollar ese juego y a Rebecca dentro de esa batalla psicológica porque era eso, una batalla psicológica, mejor hagamos que llegue alguien a salvarla y olvidemos que la protagonista estaba atada a una bomba. ¿Qué? ¿Era mentira que era una bomba y que podía explotar si Rebecca no jugaba? Puede ser, ojo, puede ser. No digo que esta no sea una solución válida pero ¿por qué nadie te lo dice? Rebecca ha estado otras veces en peligro. Pero eso da lo mismo al lado de esto por el simple hecho de que al mangaka se le ocurrió hacerse leji y mostrarnos un futuro catastrófico donde la protagonista no tenía pierna. Ahora, que nos muestre un futuro así no tiene nada de malo. De hecho, seamos honestos, en todos o la gran mayoría de estas obras de viajes en el tiempo donde nos muestran un futuro triste, trágico, donde todos mueren, etc, etc, sabemos que eso no va a ocurrir. De hecho, es la idea, evitar ese destino y con más o menos sacrificios esa misión al final se cumple. Así que créanme, no estoy pidiendo que le corten las piernas a Rebecca, pero si me muestras eso para meterme en tu obra, no me saques de contexto a los dos segundos con comentarios random de la mina y olvidándose de la bomba. Rebecca venía de ver algo traumático, pero como supongo que era más importante ponerse a shippear, pues a ella le llamó más la atención que el prota se veía como un papucho, cosa que tampoco me molesta que ocurra, pero no ahora. Porque miren, si la protagonista estando en peligro no es capaz de centrarse en la tragedia que acaba de ver, entonces no me pidas a mí que estoy leyendo tranquilo en mi casa sin ninguna preocupación que me preocupe por ella. Estoy seguro de que en el directo donde leí este capítulo les dije algo así como, weón, esto es puro humo y encima mal hecho. Además de que repito, no te puedes olvidar. Mira que a Toriyama se le olvidó que existía el Super Saiyajin 3, pero weón, fue después de como 10 años no en la misma puta saga de Majin Buu, así que en resumen, no se te puede olvidar y no, no da lo mismo que no diga nada. Pasó exactamente lo mismo con el Overdrive en Belial Gore, donde ni el mismo Mashima debe saber si Shiki en el Mundo 30 ya tenía el Overdrive, o si lo desbloqueó ahí, o si no sé, simplemente ocurrió y ya está. Así como también simplemente ocurrió y ya está con el famoso método para usar Ethergear estando atado. ¿Se acuerdan? Sí, de ese limitante que no era una maravilla, pero que cuando lo leí dije, bueno, bien Mashima, me gustó. Hay un límite en el uso de este poder. Como contexto, si alguien no se acuerda, los protagonistas no podían usar Ethergear si tenían las manos atadas, y por eso es que Homura no puede liberarse en San Jules. Pero bueno, en resumen, ¿cuál es la solución? Pues... ¿Elevar tu cosmos? Sí, la solución es básicamente que si elevas tu poder lo puedes usar igual. Weón, hay tanta, pero tanta flojera en esta solución por parte del autor que casi puedo sentir cómo está bostezando mientras escribe esto y se saca los mocos, weón. De verdad, para este tipo de soluciones de lo hizo un mago, pero al menos te digo, no sé, qué mago lo va a hacer, weón. Para esto mejor no hubiera puesto ningún limitante y ya, porque si no, no se entiende cómo carajos no se liberaron cuando le cortaron el brazo a Wise en el Mundo 29. Y por favor, no me digan que a los protas no se les ocurrió, porque ahí sí que estamos mal, ya que ni siquiera se trata de que se le ocurra, sino de que no hay mejor momento para querer liberarse que el momento en el que le iban a cortar el brazo. Después de eso, no. Después de que Shiki muere, es imposible que ocurra porque Rebeca y Homura ya estaban destruidas emocionalmente, pero antes sí, antes no se entiende y yo creo que el mismo autor no tiene idea. Estas cosas hacen que en muchos aspectos Eden Zero se convierta en una historia pretenciosa que intenta dar una impresión distinta a lo que es. Por ejemplo, muchas cosas malas se pueden decir de Fairy Tail, pero si hay algo que yo reconozco de esa obra es que sabías a lo que ibas. Fairy Tail es lo que es y si te gusta, está bien, pero si esperas otra cosa, te engañas a ti mismo. Eden Zero no. Eden Zero intenta permanentemente parecer una historia más adulta, una historia donde puedas empatizar con los personajes, pero una historia que, como decimos en Chile, que muestra la hilacha. Se le ve la costura igual y debajo de esa costura, en vez de la piel, se ven los vicios del autor. Por ejemplo, nos pone a este bicho al que le gusta a Homura, nos dice que son del mismo planeta e intenta acercarlos para luego matarlo y que ese suceso sea importante, pero no importa. Porque cuando el autor podía acercarme a mí como lector al personaje, a lo único que me acercó fue al culo de Homura. Cosa que, bueno, no es que me esté quejando, de hecho, el fanservice es algo ya inherente a Mashima. Pero hay que saber cuándo hacerlo. No necesito ver el culo de Rebeca en el primer momento crítico importante para la tripulación. Muéstramela de frente, weón. Sí, porque para eso le hiciste unas tremendas boobies, para que la mina sea un fanservice por donde la mires. No necesito un ángulo narrativo. Ya saben a qué me refiero. Para eso, porque ya con que la muestres de frente, vas a tener a la mitad del fandom masculino leyendo el manga con una mano en el pantalón. En vez de eso, necesito que desarrolles a los personajes y las situaciones. Y no me basta con que me digas que Witch es la madre de la tripulación cuando episodios atrás, uno de sus entre comillas hijos probablemente se había ido de urgencia al baño a jalársela luego de que su entre comillas mami le mostrara las tetas. Eso es ser pretencioso. No era necesario decirnos eso. Bastaba con que nos dijera que era el escudo del Eden Zero. Eso sí, ese es el título que debía tener. Era todo lo que necesitaba y era algo que ella misma siempre dijo. Algunos creen que uno dice que las peleas de Eden Zero son malas porque son cortas, pero ese es solo un aspecto. Es decir, una pelea puede ser solo madrazos y estará bien, pero en Eden Zero las peleas son cortas porque al mangaka le da flojera alargarlas. ¿Y por qué se nota? Pues porque aparte de ser cortas, el contenido que tienen las peleas es muy pobre y todo se resuelve por el amor a los amigos. Y ojo, no me refiero al Nakama Power, sino que aquí prácticamente todos los personajes se mueven porque tienen a sus amigos, pero casi ninguno lo hace desde un deseo personal. Porque claro, si hiciera eso, obligaría a que desarrolláramos más a Homura, pero naaa. Si con una portada en cuatro patas cada 20 capítulos, la gente la va a querer igual. Aunque el personaje tenga un 3% de desarrollo por casi 140 capítulos. Porque es carismática. Y lo admito, a mí me encanta la personalidad de Homura y me encanta también la personalidad de Ivry, porque bueno, sabemos que Ivry o Sister es un personaje medio reciclado de Julia de Raid Master. Y Julia es God y es prácticamente uno de los mejores personajes que Mashima ha creado en su vida. Ahora, a nivel de aporte y desarrollo, tanto Homura como Ivry pelean codo a codo por ser las peores personajes del manga. Eso sí, sabemos que ese puesto nunca lo ganarán porque Müller como peor personaje les saca como 358 mil puntos a las dos. Pero ojo, ahí están. Que bueno, si hablamos de Müller, es también un claro reflejo de este manga. Falta de desarrollo. Ya he dicho muchas veces que yo no tengo problemas con que un villano sea malo porque sí. De hecho, Freezer es malo porque es malo. Y a Freezer nadie le mató a su gatito cuando era niño ni nadie tampoco le arruinó al cumpleaños a los 8 años. Era malo y ya y eso es bueno. Me encanta. Pero Müller, no, porque no tiene nada propio. Está involucrado en el pasado de Hermit y en el pasado de Gene y Kleene. Pero eso no quiere decir que sea un buen personaje. Eso solamente es lo que el autor le dio al personaje por defecto. Es decir, tomemos al protagonista como ejemplo. Él sí le dio la nave a Shiki y ese era un regalo de Sigi. Pero luego, a dónde viaja esa nave es cosa de Shiki, su desarrollo, personalidad y sus decisiones. En el caso de Müller, la nave que le dio Mashima se quedó ahí mismo donde se la regaló. El personaje no hizo ningún cambio de luces, no la limpió ni le cambió el aceite. Müller no tiene nada. Müller es un personaje genérico a más no poder porque lo único que hace es poner caras feas para parecer malo pero que no te aporta nada. Como siempre digo, un villano puede ser malo porque sí, pero además de eso debe tener personalidad, debe dominar el escenario en el que está ya que de ahí nace todo lo demás. Si el villano es intenso, si tiene gran presencia, si infunde miedo, terror o incluso hype. De ahí nace todo. Cualquier cosa que sintamos al ver a Müller nace producto de lo que le hizo a Hermit o a los hermanos Rutherford. Pero eso es algo que venía en el inventario, venía en el paquete con el personaje. Pero luego, este villano no ha hecho nada más con las pocas herramientas que le haya entregado el autor. Es literalmente basura genérica. El problema de que sea tan genérico es que el autor lo ligó demasiado a Hermit y a los hermanos Rutherford y estos personajes o mejor dicho, Hermit, que es la mejor personaje femenino de esta obra, no debería tener un pasado ligado a este personaje que es más plano que carretera nueva. Ahora, quiero aclarar aquí que si se fijan, Eden Zero no tiene grandes problemas argumentales todavía. Sí, tiene algunas cosas medias dudosas por ahí, pero así como un error argumental gigante la verdad es que no, pero el problema del manga es la calidad. Algo puede tener una base, pero si la base la compraste en una feria por 3 pesos, entonces se va a caer a pedazos igual. Y eso es lo que pasa aquí porque Eden Zero está constantemente yendo por el camino más fácil. El camino que ojalá sea más corto porque si nos vamos por el camino más largo, tendría que elaborar más las peleas, desarrollar más a los protagonistas y pensar más a la hora de crear y desarrollar al villano. Que ojo con lo de desarrollar protagonistas, al menos con Shiki ha cumplido muy bien. Pero Rebeca es otro cuento, viejo. A Rebeca, sin ser un mal personaje, a Rebeca el poder se la comió con patas, viejo. ¿Qué quiero decir? Rebeca puede que tenga el poder de cambiar las leyes del universo, que bueno, es viajar en el tiempo, pero eso no puede ser más importante que el personaje. Incluso si para el mundo de Eden Zero ese poder es lo más importante, para uno como lector cuando lee el manga, Rebeca debe ser más que eso y no lo es. Porque si dejas a un lado el cariño que le tengas al personaje que no tengo nada en contra de ella, la verdad es que podrías quitarla y poner cualquier otro personaje femenino con el mismo poder y no notarías la diferencia. Rebeca prácticamente no aporta nada distinto que no pudiera ser otro personaje. Así que volviendo al tema de los villanos, en vez de crear un arco con una buena base argumental que pueda soportar y desarrollar al villano, mejor hagamos que Shura pase de sacarle un ojo al protagonista estando en Overdrive a no poder hacer nada contra la técnica más poderosa del prota porque él tiene el peso de sus amigos de no sé del amor cosa que en realidad no está mal. Siempre he pensado que el concepto de amor se subestima o se mira en menos en un shonen y la verdad sí puede ser un buen motor para que los personajes hagan cosas crezcan y realicen hazañas pero no me resuelvas todo en la historia con eso y no hagas que todos los personajes hablen de lo mismo. Haz que al menos la mitad tenga amor propio que también es importante porque si le dejas todo al poder del amor se termina convirtiendo en un mecanismo para simplificar todo hacer que se resuelvan las cosas porque sí mientras tú te vas a flojear y a jugar sacándote los mocos. Así que nada de verdad tenía ganas de hablar de Edencero desde hace tiempo porque hace una semana más o menos leí el manga y dije ya viejo necesito hablar de esto porque cada día se está yendo más al carajo y de verdad después de tantos minutos no pienso ponerme a hablar del último arco este del universo cero y todo ese mambo viejo porque ese último arco es el reflejo de prácticamente todo el vicio del manga de simplificar todo es decir para qué ponerle dificultad si mejor podemos jugar en facilito nomás y hacemos todos los goles de rabona y no nos complicamos así que no voy a hablar de ese arco porque sería redundar en todo lo que les he dicho a lo largo del video y ojo esto no está pasando porque ahora Mashima esté sacando un nuevo manga ni tampoco porque lo estén apurando sino que esto empezó a tambalear desde que Shiki murió en Belial Gore desde ahí ojo desde ahí les he dicho que esto iba a la baja y ahora ya es tanto que el olor a muerto se siente desde la casa de Mashima en Japón hasta mi casa en la Tamware así que bueno en fin gracias por ver el video y te espero en el próximo